En la zaga, Johansson Larsson en medio campo, Klaeson Forsberg, el jugador de Leipzig junto a Marc... Muy bien las entre líneas, que no deja los pasillos interiores, va a tener que atacar mucho por fuera, acumula mucha gente por dentro y eso es fundamental. Vemos ahí al colegiado turco, al señor Gocek, con los dos capitanes, decíamos dos variaciones respecto al último. Delante de la zaga, con Martins y Thiel, Vincent Thiel en medio campo, Olivier Thiel que caerá a un lado, Daniel Lamota caerá... ...pero creo que es fundamental prestar la atención al número 10, a mí es un jugador que me dejó muy... Pelota en movimiento a la derecha de la imagen, juegan los luxemburgueses, arranca el choque, Frenz Arena, Solnac... ...con Lustig, envío largo de Lustig, buscada, Toy Bonen, cabezazo, Toy Bonen, Marcus Bergler... ...que llegan desde atrás y volvemos a insistir en este tipo de jugadas, ¿no? Esta es la tercera en un minuto, casi dos minutos de juego... ...dea clara de Janne Anderson, cometió falta ahora Toy Bonen, por ahí por esa zona se va a mover Augustinsson, centro de Augustinsson... ...a cualquier defensa porque a veces se desajustan las marcas y enseguida buscar centro para los delanteros centro... ...ya necesita la asistencia del médico y se quejaba de un golpe... ...pero la mayor parte de ellos compite dentro de la Liga Localberg... ...le tapa Dwayn Holter, pelota suelta en el área... ...ha querido Forza... ...el gesto de Martins que dice que no ha hecho absolutamente nada... ...entre Suecia, Granquist, marca Suecia, de penalti, engaña Andreas Granquist... ...es sumamente importante, ¿por qué lo digo? Porque fíjate contrario, lo que necesita Suecia es... ...salir con el cuchillo entre los dientes en sus partidos... ...ha estado a punto de tragarse ese gol conseguido por Suecia... ...que ya ha empezado a dinamitar la resistencia de los luxemburgues... ...incluso ser peor para Francia porque Luxemburgo al final tuvo hasta su soporte... ...está dentro del mismo... ...ahora con este gol, claro, se tiene que ir un poquito más arriba... ...tiene que emplear las pocas armas... ...el lanzamiento de la falta que no lleva al final ningún... ...que han permitido a los luxemburgueses ahora organizar el contraataque... ...Daniel Damota... ...damota... ...quizadora en algunos casos... ...y habrá que fijarse en todos esos detalles que les estamos con en prisa... ...Lustic... ...Lustic que mandó una pelota peligrosa... ...más ahora que recibe... ...y pensar en otra cosa... ...mejor, 2-0... ...está leyendo muy bien... ...interpresiones sobre todo por fuera para terminar por dentro... ...acá vemos como Lustic tira un buen centro... ...un buen centro, yo creo que es un pase buscado... ...porque el primer control es exquisito para dejar en disponibilidad de club... ...Colt... ...Forsberg... ...Forsberg... ...estaba fuera del juego... ...Forsberg tenía incluso... ...por ahí yo creo que son esos jugadores... ...conciido contigo que disfruta más dando ese último pase... ...la jugada otra vez... ...24 de partido... ...Suecia sabe que esa acción que... ...con Ucrania... ...Lustic... ...no ha querido atacar... ...Jubert... ...y tenía margen para hacerlo... ...para intentar sorprender en algún contraataque... ...Damota... ...Janis... ...Centro de Janis... ...Tia... ...el balón de Larsson... ...pelota... ...que remata de cabello... ...acá no hay fuera del juego... ...acá lo vemos... ...entra muy bien desde atrás... ...una jugada muy bien preparada... ...y aquí sí... ...en los cinco partidos previos... ...cuatro victorias para Suecia... ...Gunburgo... ...y la verdad que creo que peleó lo indecible... ...y fue uno de los destacados... ...en los últimos minutos... ...Holter para... ...contener un poquito... ...el gesto de Augustinson... ...pone la pelota... ...despeja Dwayne Holter... ...Musch... ...el lado y pasado... ...el centro de Musch... ...junto uno del medio... ...pero... ...mano a mano... ...Berg... ...del vial portero... ...Berg de cabeza... ...el tercero... ...un tercer central... ...y creo que Jonathan Joubert... ...también lo echa... ...de menos... ...es área... ...mucho agujero en el medio... ...pero esto... ...le permite... ...a Suecia... ...penetrar... ...y abiertos... ...muy llevando... ...el balón hacia arriba... ...y despreve... ...que Suecia... ...acabe en segunda posición... ...en el grupo... ...ese descarte que decíamos anteriormente... ...pero... ...la obligación hoy... ...juego combinativo... ...perfecto Suecia... ...Augustin... ...Somberg... ...mete la... ...Chris Phillips... ...sale en situación correcta... ...Vincentil... ...Vincentil... ...pues tiene el cuerpo... ...que tiene... ...un chaval que todavía está... ...el zurdo con más opciones... ...ahí va Damota... ...la pelota... ...se marcha... ...fuera... ...rectifico... ...me había parecido... ...la lejanía que era Damota... ...pero no... ...ha sido el chaval... ...el controlado por él... ...5 derrotas... ...creían que no es descabellado... ...pensar que hoy... ...va a llegar la sexta... ...Suecia está por encima... ...en todos los aspectos... ...no va a llegar Forsberg... ...Muss... ...que se puede complicar... ...le ha puesto el balón en bandeja... ...Forsberg... ...pita el colegiado turco... ...acaba la primera parte... ...en Solna... ...que tiene que dar... ...por lo menos un pasito más adelante... ...es verdad que le faltan... ...argumentos... ...le faltan ideas... ...también organizadas... ...así que vamos a ver... ...vamos a ver estos segundos... ...45 minutos... ...si va a buscar... ...más gol... ...que le hubiera dado la victoria... ...a Luxemburgo... ...frente a Francia... ...se marcha... ...son los dos... ...a los dos hermanos... ...ha sacado el campo a la vez... ...comienza la segunda mitad... ...en el Frens Arena de Solna... ...54.000 espectas... ...que le permite el potencial... ...futbolístico de sus jugadores... ...intenta ser... ...ofensivo... ...Joachín... ...que se aprovecha... ...y... ...el portero del Copenhague... ...el titular con la selección sueca... ...también Vestrán... ...se ha colocado Turpel... ...Forsberg... ...ahí es letal... ...no va a marcar... ...Forsberg... ...lo puede hacer ver... ...tampoco... ...y no... ...estirá a Luxemburgo... ...a través de Turpel... ...loque era un centro... ...pasó a ser un tinta... ...de momento en cara a los defensores... ...mete la pelota para Joachín... ...que controla mal... ...Rodríguez... ...el disparo fuera... ...saben lo que... ...pero Turpel... ...sobre todo... ...es un futbolista que... ...maneja los fundamentos del delantero... ...a la perfección... ...que cuando robaba el balón... ...o cuando tenía el balón en su poder... ...intentaba... ...fabricar una... ...el equipo... ...puede estar... ...en el mundial... ...ver... ...que bien lo ha hecho Toibonen... ...como se ha llevado... ...Suestia... ...un muy bonito gol... ...pero gran parte de ese gol... ...también se la deben... ...balones espectacular... ...pero esto es lo que vemos... ...ahí el central duda un minuto... ...en cuanto al marcador... ...por lo menos lo hace dudar... ...no lo hace seguir al que tiene el balón... ...perfecto... ...el gol... ...Rodriguez... ...que bueno el control... ...luego el disparo... ...se le halla... ...atando su billete... ...es el caso de la selección española... ...en Inglaterra... ...Argentina... ...ahora vamos con ello... ...no quiero tampoco crispar demasiado... ...Gustavo López... ...despeja a Malguet... ...el balón... ...que gustecia... ...a lanzar la falta... ...Larsson... ...cabezazo... ...Lusticol... ...Lusticol... ...un lateral derecho... ...en la fase de clasificación... ...5-0... ...ahí se va a ver si hay un bloqueo... ...no hay nada... ...la verdad que el centro es muy bueno... ...permite cabecear solo... ...es verdad que dentro del área suceden cosas... ...como la que estamos viendo en la imagen... ...pero Martins es el que tiene que tomar la marca... ...multa... ...Regen Krav... ...se da la vuelta... ...arma la zurda... ...y saca el último oportunidad... ...Claisson... ...que no sé si ahora va a cambiar... ...su posición... ...vamos a estar pendientes... ...Rodríguez... ...dentro de Rodríguez... ...cuidado que sigue habiendo peligro... ...Dastamota... ...que creo... ...que fue ofrecido... ...vamos a ver... ...qué buena combinación... ...penalti... ...ha cortado con la mano... ...y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo... ...a un equipo menos... ...Casi andando... ...golpea... ...gol... ...lo hace fácil... ...Andrea... ...ahí el... ...el lado... ...al portero que vuelve a elegir... ...más facilidades... ...Suecia para llegar... ...porque hay más espacios... ...Phillips... ...disparo lejanísimo... ...pero muy bien dirigido... ...Holanda... ...lo digo por... ...dosificar a algún futbolista... ...y van siete... ...Berg... ...se le queda... ...Marcus... ...Berg... ...ya está totalmente derrotado... ...están quedando hoy... ...selecciones... ...que han llegado últimamente... ...otro disparo de Toibonen... ...esto se sale de la norma... ...sí porque lo vimos frente a Francia... ...y siempre repetimos el mismo partido... ...pero enfrente tenía delanteros... ...igualmente a mí es un central que me gusta... ...tiene mucho orden táctico... ...el jugador... ...que vuelve a meter la pelota en el área... ...falla en la salida... ...Jubert... ...y perdona... ...un 8-0... ...rotundísima Luxemburgo... ...pita... ...Goczek... ...el colegiado turco... ...el minuto hasta el último... ...interpretando lo que necesitaba el partido... ...y nunca... ...quitando el piedra del acelerador... ...siempre fue muy poquito... ...por parte de Luxemburgo...